Tengo un sueño recurrente. En el sueño solo veo oscuridad, hasta que de repente, una luz abrazante me enseña el camino. Freelance, especial de entre temporada, capítulo 1. En el sueño la luz me abrazaba. Y aquí es que comprendí que la luz eran ellos. El gurú me los había puesto en el camino. Eran los papelitos que faltaban en el anuncio y que poco a poco se convertirían en mi luz. A mí nadie me dijo que era de blanco. Y yo vine como, yo vi la foto en Google Image de los chingachas de ocho y... A mí me encanta Alejandro Sández. Gracias por estar aquí en este momento tan especial. Contacto con la naturaleza. Siguiendo las enseñanzas de nuestro gurú. Las enseñanzas de nuestro gurú nos dicen que tenemos que ser autosuficientes. Aquí tenemos nuestros tomates. Nuestra lechuguita. Nuestro quejo. Hola. Hola. ¿Cómo tú te llamas? Juan. ¿Te zapamos a comer? Yo no he pagado nada aquí. Y yo no sé quiénes son ellos. Yo me puse esta camisa. Yo la uso casi todos los domingos. Me junté con el grupo y nadie me ha preguntado nada. No sé quiénes son. Pero la comida está buena. No, esa es carne de vaca. Ah, carne. Ah, no sé que la vegana o... El gurú no permite estímulo externo en este espacio. Si ustedes realmente quieren un cambio en su vida, tienen que poner de su parte. Olvidar todos los estímulos externos porque eso afecta en su proceso espiritual. Está bueno. Pues me dijeron que me quitaran los espejuelos porque eso es parte de la sanación. Pero yo no veo nada. Gracias. La verdad que me siento bien, al fin. Estoy encontrando un montón de respuestas. Y estoy dejando de hacerme tantas preguntas. Me ayuda muchísimo la enseñanza del gurú, la sabiduría. Este grupo es como una familia en un día y medio que hemos compartido. Y nos queda todavía una semana. Estoy muy nervioso. Quiero conocer al gurú. Aparentemente viene mañana. Estoy loco por conocerlo y verlo y tocarlo. Sus palabras son... Todo se ha convertido en... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!